Muchas gracias Gustavo, yo voy a ser muy breve porque me parece que hemos entrado en una competición de bandas en la que al final vamos subiendo el volumen y se hace casi difícil hablar. Quiero agradecer fundamentalmente la presencia hoy aquí de las juntas de cofradías, de los representantes de las diferentes juntas de cofradías, no solamente por venir hoy aquí a Fitur sino fundamentalmente por el trabajo que desarrollan y no en Semana Santa sino a lo largo de todo el año porque viven la Semana Santa los 365 días o incluso los 366 días del año. Mi agradecimiento y por supuesto el apoyo de la Junta de Castilla y León a la Semana Santa de nuestra comunidad y a las juntas de cofradías que las hacen posible. En respuesta también a ese agradecimiento por la participación en este acto de Fitur, nosotros ponemos a disposición de las juntas de cofradías este espacio porque entendemos que además del valor histórico, artístico, tradicional, cultural, la Semana Santa tiene una dimensión turística innegable y estamos en la principal feria de turismo de España, dentro de poco tendremos la Semana Santa como el próximo periodo vacacional y creemos que es importante la presencia de la Semana Santa en la promoción turística de la Junta de Castilla y León. Agradecer también muy especialmente la asistencia y la presencia de la banda de tambores y cornetas de Zamora que se han acercado hasta aquí también para presentar todo lo que es la actividad en distintos ámbitos de la Semana Santa de Castilla y León. A mí me gustaría destacar la importancia que la Semana Santa de nuestra comunidad tiene en el ámbito nacional, el papel de nuestra Semana Santa como la Semana Santa sin duda más importante de nuestro país por su diversidad, por su singularidad, por el entorno patrimonial en el que se celebra, por sus costumbres, por su historia, por su tradición y desde el punto de vista turístico también por ser la Semana Santa con más declaraciones de interés turístico internacional. Nuestra Semana Santa esconde muchas vertientes, una vertiente que tiene que ver con la historia, con la antigüedad de las cofradías, de los pasos, una vertiente artística innegable con el valor que tienen esos pasos y ese espectáculo que se produce en nuestras ciudades y en nuestros pueblos durante la Semana Santa, en lo que podríamos llamar sin duda la mayor exposición mundial de arte sacro al aire libre que se celebra en Castilla y León durante los días de Semana Santa. También esa vertiente de reencuentro, de reencuentro personal que es fundamental y lo saben bien muchos castellanos y muchos leoneses que viven fuera de su tierra, que viven fuera de Castilla y León y que saben que tienen una cita ineludible en su tierra, una cita ineludible en Castilla y León con su tierra, con su pueblo, con sus amigos y con su familia que tienen en la Semana Santa un momento de reencuentro personal. Por supuesto, la vertiente cultural, la vertiente espiritual, la vertiente religiosa que tiene nuestra Semana Santa y no quisiera olvidarme de esa faceta también emocional, de esa faceta emotiva de nuestra Semana Santa con momentos extraordinarios en los que se disparan las emociones y se viven con mucha intensidad. Y por último también el carácter de experiencia, la experiencia que supone la Semana Santa de Castilla y León, probablemente la experiencia personal más importante que uno puede tener en la vida y una experiencia única que no se puede comparar con ninguna otra. Por tanto, mi agradecimiento a quienes hacen posible todo eso, mi agradecimiento a quienes permiten que todo ese cúmulo de emociones, de experiencias, de vivencias, de sensaciones, llegan cada año a nuestra Semana Santa y convierten y transforman nuestros pueblos y nuestras ciudades en un espectáculo artístico. Todo ello no sería posible sin las juntas de Semana Santa, no sería posible sin su ilusión, sin su vocación, sin su entrega, sin su trabajo, insisto, no solo en Semana Santa sino a lo largo de todo el año. Por tanto, mi enhorabuena por toda esa trayectoria, mi enhorabuena por toda esa entrega, por todo ese trabajo que hace posible que la Semana Santa de Castilla y León vaya a ser en el 2018 también la mejor Semana Santa de España. Muchísimas gracias.